Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Miren, aquí estamos mostrándoles que estas son las tortillas del Salvador, específicamente aquí en Santa Tecla. En otros lados las hacen más gruesas y díganos cuántas son por el dólar. 16, unas 4 por la cubra. 16 tortillas por un dólar. Sí. Vaya, y miren, vamos a... de verdad vienen 16. Contalas, pues. Ah, sí, ya las conté. 16 por un dólar. ¿Y de qué son? Hasta la puerta de la casa. ¿Pero de qué son? De maíz. ¿Y cuántas se come usted? Si tengo, a mí me como dos. Dos. Mire, pero son bien gorditas, van, son delgaditas. En otros países, bueno, México, Guatemala, las son bien delgaditas, pero son ricas también, porque son de maíz, aquí son más gordas. Más gordas, o sea, gruesas, digámoslo así, gruesas. Y la nieve que ya está quemando, dice. No, hombre. Este torteador no me quemo, ya. Ya no se quema, ya no siente el calor. Y esto, gracias a Dios, lo vienen a dejar hasta la casa, más, porque no sé. Y miren, ¿y le gustan de maíz o de maseca? A mí me gustan más de maíz, de maseca no. ¿No le gustan de maseca? No, no, me gustan más de maíz. Y miren, son bien ricas, con quesito, con aguacate, con frijoles. Y eso, pues, todos los días se compra un dólar de tortillas, todos los días. Y lo más que se ha comido de tortillas, ¿cuánto ha sido? Bueno, si yo tengo bastante hambre, me como que haces tres. Tres. Y hay otros lugares que las dan bien grandotas, más grandes. Hay partes aquí que las dan a cinco centavos, pero, a ver. En El Salvador, dieciséis tortillas por un dólar, cuatro por la cora. Cuatro por la cora, va. Pero, gente, que da las dan a cinco. O también, más chiquitas, la mitad de esto, va. También hacen tortillas bien chiquititas. Vaya, amigos, entonces, usted puede decir, cuela, qué tortillona. Pero, así, nos acostumbramos aquí a comer tortillas. Mucha gente come pan. Aquí, en el almuerzo, la mayoría de gente come tortillas, ¿no? En los, así, ¿vale? En las comidas. Así que, miren, son de puro maicito. Ella, como es experta, sabe que se muere el maíz, se coza el maíz, se lava el maíz. Entonces, se tortellan, se va a moler. O sea, para tener esto, son horas y horas de trabajo. Pero, cuando nos la ven a comer, rapidito. ¿En cuánto tiempo puede comer la tortilla usted? Quizás, como en... ¿Un minuto? O sea, algo así. ¿Un minutito? Más cuando no teníamos. Rico y delicioso. Así que, amiguitos, miren, aquí les mostramos tortillas de maíz 100%. Maíz nuevo, ¿va? O maíz. No es maíz nuevo, ¿va? No, todavía, no, porque volvieran a maíz nuevo. Pero ya, ya. Claro, a veces hay tortillas amarillas también. Hay de colores, yo he visto hasta de colores. ¡Yiii! Miren, qué ricas. Esta sí me la quisiera comer, ve. ¿Cómo se come la tortilla? ¡Au! ¿Ve? Así que, miren. Rico. Provecho para los que comen. Nos vemos hasta la próxima. Diga adiós, niña Vicky. Adiós. Bye. Bye. Gracias.